El querido, bienvenido por un lado a Signos Noticias Colombia, a Signos Noticias Argentina, a FM Signos. Un poco te acercamos a tu hermosa Argentina, pero primero quiero saber cómo estás. Bueno, primero que nada, agradecido por el espacio, gracias por la oportunidad, por el tiempo para conversar. Y la verdad que me encuentro muy contento, muy motivado con todo lo que está pasando, con ganas de mostrarle más música a la gente. Y bueno, acá apuesto para hablar de lo que hay que hablar. Bien, Sael, primero como a todos los artistas te hago la misma pregunta para empezar. ¿Cómo has recibido esta pandemia? ¿Cómo la has transcurrido hasta el momento? ¿Y cómo la llevas adelante? Que todos vivimos la misma situación. La verdad es que tranqui. O sea, gracias a Dios, como yo estoy metido en lo de la música, fue algo positivo, pero a la vez negativo por el hecho de que, a ver, negativo en el modo que me frenó muchas cosas. Yo tenía que viajar a Miami en marzo, pero recién fui a Miami el mes anterior, ¿me entiendes? O sea, me atrasó muchas cosas. Pero en el lado positivo me dio tiempo a explorar mi música, en enfocarme en un sonido, en tratar de mejorar las composiciones, en buscarme, en encontrarme en el colorcito de la voz y todo. Pero la verdad todo está yendo súper bien y eso es lo que me mantiene contento. Bien. Sael, contame un poco para la gente que no te conoce, ¿cómo arranca la música en tu vida? ¿Y por qué elegiste la música y no otra profesión? Yo arranco por ahí, a los 13 años, cuando estaba en plena secundaria. No sé si sabrás que en Argentina, viste que dan la notebook del gobierno cuando vos estudiás. Tal cual. Bueno, me dieron la notebook del gobierno. En ese entonces yo estaba súper fan del reggaetón. Como en Argentina en ese tiempo no se escuchaba reggaetón, yo estaba súper fan por lo que veía en YouTube, por lo que escuchaba en SoundCloud. Entonces yo dije como que, oye, yo quiero saber cómo hacen esta música. Me puse a ver tutoriales en YouTube, a leer información en Google, libros, PDF, infinidad de cosas. Y empecé a meterle práctica con la notebook. Pum, pum, pum. Empecé a hacer mis instrumentales y luego de eso empecé a componer. Como que ya tenía ciertas instrumentales, que por cierto no son para nada buenas. Pero, pero empecé a componerle y listo. Tenía la letra, tenía el instrumental. Y yo le decía a mis amigos, vení, cantá esto, yo te grabo. Y puede quedar bueno, no sé. Y mis amigos como que, no, 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 no. Digo, es como que, entonces, ¿qué hago ahora? Ah, bueno, voy a intentar cantar. Pum. Cerré la tapa de esas netbooks con los auriculares, con la notebook en el baño, trin, trin, trin. Así fueron. Entonces me motivó como a seguir, gracias a Dios. Eso ha dado su fruto y estamos acá charlando, mirá. Y no elegí otra, yo jugaba al básquet, yo jugaba al básquet antes, llegué a jugar en primera y todo, pero uno se da cuenta para lo que es lo suyo y qué es lo que no. La verdad que me tiré por este lado y gracias a Dios no me equivoqué. Bien, bien. Sahel, contame un poco qué extrañas de Argentina. Sí, vos te imaginarás, los asados, los domingos, la familia, el mate, mis amigos, mi hija, mi novia, mi papá, mis abuelos, mi mamá, pues todo, la comida, todo, ¿me entendés? Todo es muy distinto, cada vez que me voy de Argentina, todo es muy distinto acá afuera y la verdad que cuando sé que tengo un viaje al exterior, lo primero que hago de esas semanas es comerme de todo, hacer de todo, jugar al fútbol, comer asado, comer milanesa, comer de todo. Irme relajado. Bien. Pero bueno, es lo que más extraño, digamos. Argentina es el extraño en sí, en todo. Bien, bien. Te voy a sacar un poco de la música por un momento porque a todos los artistas les hago la misma pregunta y esta no tiene una connotación política ni nada por el estilo, sino que lamentablemente de esta pandemia lo último que se va a poner de pie en su totalidad es los artistas, la música, el artista, el arte en su totalidad. Si vos tuvieses la posibilidad, tanto en Colombia como en Argentina, de tener una conversación con alguien que tenga algún cargo político, no importa cuál, presidente, gobernador, intendente, alcalde, el que sea, y te pregunten, Sahel, ¿qué idea nos podrías dar para ayudar al artista que realmente necesita una mano del Estado para poder subsistir esta situación? Porque creo que detrás tuyo hay un montón de gente que está también en una situación difícil detrás de Sahel porque debes tener todo un equipo que también no la debe estar pasando nada bien. No, obviamente, yo lo que le diría a esa gente es como que solamente presten atención, que busquen a alguien que tenga la visión y vayan con esos jóvenes. Hay tanto talento, hay mucho talento en Argentina, hay mucho talento en todo el mundo que quizás nunca llegamos a conocer y nunca vayamos a llegar a conocer por el hecho de que no están las posibilidades tanto económicamente como, no sé, en varios aspectos, ¿me entendés? Pero yo lo que, en mi ciudad, por ejemplo, yo soy de San Luis y lo que no hay en mi ciudad es estudios de grabación que sean accesibles para esos artistas que quieren ir y grabar sus demos. No hay como tanto apoyo de la radio local y como no somos la capital, es como más imposible hacer las cosas grandes de ahí. Pero, nada, lo único que yo le pediría es eso, escuchen a los jóvenes, los jóvenes son el futuro, denle la oportunidad, no van a perder nada y quién sabe que ahí salgan cosas maravillosas, ¿me entendés? Es solamente eso, dar la oportunidad, escuchar y ayudar en lo que se pueda. Bien, bien, Sahel. Volviendo a la música, pase lo que pase, contame primero, antes de hablar de la versión Remix, cómo nace el tema original y cómo se lleva a cabo después la unión con Manuel Turizo y este Remix. Mirá, la verdad que esto salió en la casa de mi mamá, yo me había quedado a dormir en la casa de mi vieja y me había llevado el micrófono, la compu y tenía esa pista hace rato. Entonces, estaba como que ahí viendo tele, haciendo zapping y me aburrí y me puse a componer algo y salió esa idea, salió el tarareo, la nota de voz y escuchando la nota de voz, yo como que está buena esta melodía, me está molida algo. Y ahí empezó el coro, el llama cuando estés sola, va a matar estas ganas. Entonces empecé a escribir eso, trin, 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 se la mandé a Sky, a Sky le gustó demasiado y decidimos sacarla. El proceso de la canción original fue, la verdad, algo muy lindo. En ese momento fue algo muy duro porque estábamos en pandemia, la chica del video estaba acá en Medellín, yo estaba en San Luis, en San Luis no hay productora audiovisual que haga un video de esa calidad. Entonces me tocó conseguir un amigo, que me prestara una cámara para que otro filmara, mientras uno dirigía por videollamada, ¿entendés? Entonces fue un proceso que hizo que yo me enamorara de la canción como tal. Y cuando vi que tuvo el feedback positivo de la gente, lo que hicimos fue montar el remix, como dijiste, Manuel Turizo, Fede, Andy Rivera, tres potencias colombianas, tres artistas súper reconocidos aquí en Colombia. Y no es fácil ver a esos tres artistas juntos en un tema, entonces lo logramos. Y salió hace dos días y ya estamos en trending global, estamos en el lugar número nueve de tendencias globales. El feedback de la gente es súper positivo y la verdad que eso me mantiene contento y motivado para seguir mostrando lo que hago. Bien, ¿y cómo nace, cómo es ese entretelón para que, digamos, se le presentó el tema a Manuel, a cada uno de los que integran este remix? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Cómo fue tu reacción? Para que estos grosos de la música digan, sí, hago con Sahel el tema y le dieron para adelante. ¿Cómo fue todo ese proceso? Ese proceso fue algo muy loco por el hecho de que yo había montado solamente... Sky había montado en el remix y él me decía como que falta alguien, falta alguien. Ve, montemos a Andy Rivera, pum, montamos a Andy Rivera, perfecto. Falta alguien. Acá se falta uno más. ¿Quién puede ser? De Colombia. Ya tenemos dos colombianas, metamos el tercero. ¿Quién puede ser? Manuel Turizo. Se le enviamos a Manuel Turizo. A Manuel le gustó demasiado la canción. Y ahí mismo esa semana, pum, tiró la voz. Y yo por ahí a los 10 días viajé a Miami. Hicimos el video en Miami con Manu, con Faith. Andy no pudo viajar, hizo su parte acá en Medellín. Sin duda quedó algo espectacular. El video está súper cool. Para la gente que no lo haya visto, los invito a verlo. Está disponible en todos lados. Y la verdad que estoy enamorado de esa canción. Porque yo creo que marca un antes y un después en mi carrera bruscamente. Y nada, me siento como que súper contento, súper bendecido. Y agradecido con todo lo que está pasando. ¿Cómo canalizás todo lo que está pasando? ¿Cómo canalizás el hecho de que estás dentro de lo que es el training topic global? Digamos, una aceptación de la gente en tan poco tiempo. El hecho que Manuel Turizo y entre otros estén con vos. ¿Cómo canalizás toda esa situación al momento de apagar el micrófono, apagar una cámara, dejar las redes sociales? ¿Cómo lo canalizás? La verdad es algo muy loco. Por el hecho de que, como te contaba, yo vengo de Villa Mercedes. No sé si conocés San Luis. Yo soy de Villa Mercedes. Soy de un pueblo muy chiquitito. Y no hay reggaetón, ¿me entiendes? No hay un artista de reggaetón como tal en un pueblo donde en realidad el 100% de la música es folclore. Y la verdad es como que digo, como que guau. O sea, uno si se lo propone, lo puede hacer. Es cuestión de ser disciplinado, perseverante. Más que nada perseverante por el hecho de que cada uno tiene su tiempo. A cada uno le llega. Pero son tiempos distintos. Y la verdad que canalizar esto no es fácil para mí. No es fácil personalmente. Pero lo tomo tranquilo por el hecho de que siento que se vienen cosas aún mejores. Y me estoy preparando poco a poco para eso. Bien, bien. ¿Redes sociales y plataformas digitales? ¿Cómo te encuentra la gente? La gente me puede encontrar en Instagram como Zael-ARG de Argentina. Me puede encontrar en TikTok de igual manera. En Twitter de igual manera. De igual manera en Facebook. Me puede encontrar como Zael. En YouTube como Zael. Mi música está disponible en todas las plataformas digitales. En su favorita. En Spotify, iTunes, Deezer, Apple. La que sea. Ahí me pueden encontrar. Estoy súper activo en las redes sociales. Charlo con toda la gente que me tiene un mensajito de buena vibra. La verdad que estoy súper pendiente a eso. Y bueno, nada. Los espero por ahí para ver si les gusta lo que hago. Y si les gusta, favorecen a la familia ahí del Zael. Bien, bien. Zael, si yo hoy agarro tu celular y quiero saber la playlist que escuchás a diario. ¿Qué artistas encuentro? La verdad, encontrarás a Drake. Que es un rapero canadiense. Vas a encontrar a Manuel Turizo. Vas a encontrar a Mike Towers, a Jay Cortez. Y obviamente a Jay Balvin. Bien. Un súper fan de Jay Balvin. Bien. Si hay que definir a Zael, artista, ¿cómo se lo definiría para alguien que no te conoce? Espontáneo. Yo creo que soy espontáneo. Soy espontáneo. Me gusta demasiado por el hecho de que... ¿Me entiendes? Como que hay que hacer un video. Listo. Vamos. Hay que grabar una canción. Listo. Vamos. Hay que hacer esto. Vamos. O sea, yo me considero una persona puesta para todo. ¿Me entiendes? Entonces, espontáneo yo creo que es la palabra que me definiría como artista. Bien. Y si alguien quiere ver un show tuyo, ¿cómo le contamos cómo es un show arriba de Tarima de Zael? Mirá, no te podría decir todavía cómo es un show súper bien producido. Pero la verdad, lo que hago es la experiencia que llevo haciendo show en Argentina y en ciudades así chiquititas como en Córdoba, Río Cuarto, eso. Lo que hago es tratar de entrar con la gente. Antes de agarrar el micrófono y cerrar los ojos y cantar que yo no sé qué, lo primero que hago es generar un feeling con la gente. Que la gente se sienta cómoda. Que por más que no me conozca, la gente diga como que uy, qué buena vibra ese loquito. Entonces, lo primero que hago es tratar de conectar con la gente, hacerlos partes del show a ellos. Que ellos no estén ahí como espectadores, sino que sean parte, que se sientan parte del show. Y la verdad, eso me ha funcionado las veces que he tenido que cantar y espero que cuando todo esto de la pandemia pase, pueda ir a cantar los temitas míos y pasarla súper bien con todo lo que me siguen. Bien, bien. Zael, ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal o profesional? A nivel personal, mi sueño más pendiente aún es como que comprarme mi propia casa en Argentina, una casa, para hacer un estudio de música y ahí estar tranquilo. Y un sueño a nivel profesional es, con mi música, poder motivar a todos los jóvenes que son de ciudades chiquitas, que no vienen de familias ricas, que no tienen muchos recursos, a que eso se puede lograr, que no hay excusa, que es cuestión de ser perseverante, disciplinado, respetuoso con la gente y aprovechar todas las oportunidades inteligentemente. Yo creo que todo va a motivarse. Bien, bien. Zael, repetimos redes sociales oficiales para que la gente se contacte con vos y felicitar a tu trabajo. Bueno. No, gracias, primero que todo, gracias por la oportunidad que me estás dando, por el tiempo, por el espacio, por la charla. Estoy muy contento, agradecido. Y bueno, la gente en las redes sociales me puede encontrar en Instagram como Zael-ARG de Argentina. Me puede encontrar en TikTok de igual manera, en Twitter de igual manera, como Zael en Facebook, como YouTube en Facebook. Yo estoy activo en todo el lado, entonces todo lo que me quieran seguir, bienvenidos sean y ahí vamos a estar hablando. Zael, acá estaremos desde signos firmes para todo lo que necesites. Entonces va a ser una de las primeras tantísimas notas que vamos a hacer y te trajimos un poquito de calor argentino para que no extrañes tanto. Sí, hacía falta, hacía falta, hacía falta esa vida allá, hacía falta y bueno, nada, gracias. Cuenten conmigo para lo que necesiten, para lo que yo pueda ayudar, acá estoy. Y nada, vos sabés, abrazo de gol. Tal cual. Éxitos, gracias. Un abrazo. 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 Un abrazo.